¡Hola, entonces! ¡Ahí está Jace! ¡Jace Jace! ¡Bajando bonito, corriendo el ritmo de Roma! ¡La danza de los precios de Jace! ¡El aplauso para Jace Jace! ¡Jace Jace! Los señores que les estamos perdurando que los primeros están antes con Jace ¡El aplauso para Jace Jace! ¡El aplauso para Jace Jace Jace! ¡El aplauso para Jace Jace!